Bueno, con el mayor cariño, como decimos los ayacuchanos, me aúno a esta fiesta de la poesía, hermosa fiesta de la poesía protagonizada por ustedes, los niños. Qué lindo escuchar esa entrega, esa frescura y esa ternura con el que recita los niños. Hay muchísimo talento y quiero felicitar a los organizadores de esta fiesta de la poesía. A la poesía, al señor alcalde, en cuella, a los profesores, a los padres de familia, al centro cultural. Y entonces, con mucho cariño voy a interpretar la canción que ustedes la van a reconocer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por esos aplausos! ¡Gracias acá! ¡Gracias arriba! ¡Un grito por nuestra música peruana! ¡Gracias! 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 Estaban, estaban con sus piquitos abiertos diciendo sí y diciendo no. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena! La segunda parte, la segunda parte. Una pasión violenta la espanta, lo espanta y ambos se van volando diciendo sí y diciendo no. Una pasión violenta la espanta, lo espanta y ambos se van volando diciendo sí y diciendo no. Vamos con la segunda parte. Una pasión violenta lo espanta, la espanta y ambos se van volando diciendo sí y diciendo no. Todos, una pasión violenta la espanta, lo espanta y ambos se van volando diciendo sí y diciendo no. ¡Ah, qué bueno! ¡Palmas para ustedes! Y ahora lo vamos a cantar completo. Ahora lo cantamos completo. Reinaldo, por favor, el jurado también tiene que cantar. Ahora nosotros vamos a cantar, a calificar al jurado. Escuchen, chicos, escuchen. Primero vamos a repasar las letras, ¿ya? Las letras. Dos pajarillos amantes, estaban, 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 con sus piquitos abiertos diciendo sí y diciendo no. A ver, solamente vamos a recitarlo. Dos, tres. Dos pajarillos, estaban, 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 con sus piquitos diciendo sí y diciendo no. Una pasión violenta la espanta, lo espanta y ambos se van volando diciendo sí y diciendo no. Dos pajarillos amantes, estaban, 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 con sus piquitos abiertos diciendo sí y diciendo no. Dos pajarillos amantes, estaban, 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 con sus piquitos abiertos diciendo sí y diciendo no. Ahora, una pasión violenta la espanta, la espanta y ambos se van volando diciendo sí y diciendo no. Dos pajarillos amantes, con sus piquitos abiertos diciendo sí y diciendo no. ¡Vamos a la palma! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!